¿Qué le puedo decir a mi padre hoy? Si todo me lo dijo ayer, si todo él me lo enseñó Recuerdos bonitos grabados son su lección Salida del corazón, del descanso y su labor ¿Qué le puedo decir a mi padre hoy? Si todo me lo dijo ayer, si todo él me lo enseñó Su solo escapulario fue meditación Que en el cielo estaba Dios, cuidándonos con su amor Su brazo fuerte, suave me guió Su voz potente, dulce arrulló Aunque el cansancio, aunque el sudor Por madre y hijos dio lo mejor Su brazo fuerte, suave me guió Su voz potente, dulce arrulló Aunque el cansancio, aunque el sudor Por madre y hijos dio lo mejor Su voz potente, dulce arrulló Su voz potente, dulce arrulló Yo solo puedo agradecer a mi padre hoy Si todo me lo dijo ayer, si todo él me lo enseñó Labor cumplida, tranquila y satisfacción Tus hijos te reemplazarán Ya descansa sin temor Esposa e hijos, felices son Brindemos juntos, hoy en su honor Viva la dicha, viva la unión Viva la vida, viva el amor Brindemos juntos, hoy en su honor Brindemos juntos, hoy en su honor Viva la dicha, viva la unión Viva la vida, viva el amor Brindemos juntos, hoy en su honor Brindemos juntos, hoy en su honor Editor Escúbamos Cristo 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 νο Gracias.